Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video tutorial, mi nombre es Cristian Asto En este video vamos a aprender como enviar dinero desde Western Union a ADD Cash Espero que realmente este video te sea de mucha utilidad Bien amigos, antes de empezar con este gran video tutorial, si tu estas viendo mis videos por primera vez No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones Y cada vez que subo un video siempre estes informado, ok? Entonces sin mas preámbulo, rápidamente vamos al video Bien, lo primero que vamos a hacer es tener o crearnos una cuenta en RTM Se que te estas preguntando pero que es RTM Bien, te lo voy a resumir en pocas palabras RTM es tu cuenta de dólares sin límites No importa en que país vivas, con RTM tu puedes depositar, retirar o enviar dinero a cualquier procesador de pagos Como puede ser Neteller, Skrill, ADD Cash entre otros O simple y llanamente retirar tu dinero a tu cuenta bancaria local usando RTM Si quieres saber más de lo que es RTM, por ahí voy a dejar un enlace Te va a llevar a mi página web, allí está el artículo completo donde yo personalmente he escrito Con respecto a esta plataforma de RTM así a detalle Tu mismo puedes indagar y así conocer de la plataforma de RTM como funciona y como utilizarla Ok? En si tengo muchos videos que ya realicé de RTM, como hacer transacciones, retirar dinero, depositar dinero Todos los videos están ya disponibles en mi canal Ok? Bien amigos, así que no dudes en utilizar RTM Yo te lo recomiendo porque yo vengo ya usando hace mucho tiempo esta plataforma de RTM Y hasta la fecha no tengo ningún inconveniente Todas mis transacciones han sido exitosos Así que amigos, como te indiqué, lo primero que tienes que hacer es registrarte o crearte una cuenta en RTM Y es completamente gratis y muy fácil el registro El enlace del registro te voy a dejar en la descripción de este video Para que te lleve a la página oficial de RTM Como puedes ver, una vez que te encuentres ya aquí a través del enlace Lo primero que vas a hacer es venirte a esta opción donde dice unirse Le das un clic Y seguidamente lo que vas a hacer es poner aquí tu correo electrónico Aquí vas a poner tu país En tipo de cuenta ya viene por defecto seleccionado el tipo de cuenta individual Abajo tiene que estar así habilitada donde dice deseo recibir noticias y actualizaciones de RTM De preferencia lo pones así, habilitada esta opción Y aquí debajo simplemente le das un clic A veces te puede aparecer una valla publicitaria para que puedas seleccionar las categorías que le corresponde Y simplemente le das siguiente Ok Entonces una vez que le das siguiente te van a enviar un mensaje a tu correo electrónico Con un link de validación del registro A través de ese enlace vas a ingresar para completar el registro Obviamente allí vas a poner tus datos, tus nombres completos Vas a generar tu contraseña, tu nombre de usuario Ya para que puedas así ingresar a tu cuenta de RTM Ok Entonces voy a ingresar a mi cuenta rápidamente Yo ya tengo creado una cuenta en RTM Estando aquí lo que vamos a hacer es poner nuestro correo electrónico Aquí la contraseña y vamos a iniciar sesión Para ingresar a nuestra cuenta de RTM Bien amigos una vez que ya nos encontremos aquí dentro de nuestra cuenta de RTM Lo primero que vamos a hacer es depositar aquí a nuestra cuenta Desde Western Union nuestro dinero Y para luego pues ya retirar a una cuenta bancaria local Entonces como se hace este proceso Simplemente vamos a ingresar aquí donde dice depositar a RTM Vamos a darle un clic sobre ella Se nos abre una próxima ventana Donde me dice como funcionan los depósitos de RTM Los depósitos funcionan en tres pasos Aquí hay una explicación a detalle Vamos a darle entendido Bien amigos aquí lo que vamos a hacer es seleccionar una categoría de método de pago Vamos a deslizar Y seleccionas la opción donde dice dinero Aquí debajo seleccionas obviamente Western Union Vamos a bajar un poquito más abajo Como puedes ver aquí lo que vas a hacer es poner el monto a transferir Como ejemplo voy a poner aquí 100 soles Aquí me aparece el símbolo de sol En Perú manejamos el nuevo sol Obviamente en tu país va a aparecer la moneda que maneja tu país Aquí debajo por ser acreditado es de 27.33 dólares La tasa justa del mercado es un dólar equivalente a 3.62 soles Vamos a cambiar 100 soles que equivale a 27.63 dólares Comisión de RTM de 0.30 dólares Voy a bajar un poquito más abajo Y como puedes apreciar aquí lo que vas a hacer es Aquí hay un mensaje me dice ve a tu cuenta Western Union Y envía 100 soles a tu compañero Aertin Vas a poner tu nombre, tus apellidos, de este lado la dirección de tu domicilio La ciudad, provincia y estado Finalmente le das a enviar y esperas a que un cajero acepte tu solicitud Ellos te van a enviar todos los datos a detalle Para que puedas así hacerle el envío Desde unas agencias de Western Union de Compris a la persona indicada Va a aparecer por ahí también un chat online Para que puedas así preguntarle cualquier duda o inquietud que tuvieras al respecto Los cajeros son muy amables Ellos también van a interactuar con tu persona Una vez que ya lo tienes liberado a tu saldo Lo que vas a hacer es simplemente ya Venirte Me vengo aquí por ejemplo al tablero O a la parte inicial de mi cuenta de Aertin Una vez que ya tienes tu saldo aquí en tu cuenta de Aertin Lo próximo es simplemente ya venirte aquí donde dice retirar de Aertin Vas a darle un clic sobre ella Y te va a aparecer una próxima ventana Cómo funcionan los retiros Igual los retiros funcionan en tres pasos Voy a darle entendido Bien, vamos a seleccionar una categoría de método de pago Voy a abrir y selecciono transferencia electrónica Y en la parte de abajo vamos a seleccionar la transferencia electrónica Obviamente vamos a hacer el envío a este dinero a ADB Cash Seleccionamos Y monto Vamos a poner el monto a transferir Por ejemplo vamos a poner 5 dólares como ejemplo Y por debajo vamos a ver donde dice por ser debitado Es de 5.46 La cual pues ya va incluido con todas las comisiones Por ejemplo la comisión del cajero que es 3.2% Que equivale a 0.16 dólares Y comisión de red Aertin De 0.30 dólares sumados Todo esto llega pues a 5.46 Esto va a ser debitado Por debajo dice un cajero Aertin enviará 5 dólares a Aquí ponemos el correo de ADB Cash Y luego vamos a dar clic en esta opción donde dice encontrar cajero De la misma forma esperamos unos minutos a más A que encuentren un cajero Una vez que ya hayan encontrado el cajero El cajero va a ser ya efectivo esta transacción Para que de esa forma ya podamos ver Ya reflejado nuestro saldo en nuestra cuenta de ADB Cash Entonces amigos de esta forma se transfiere dinero de Paypal a ADB Cash Y si en alguna parte de repente no me estás entendiendo Por ahí voy a dejar un video donde realicé otra transacción En tiempo real usando el saldo de Paypal a otro procesador Para que también puedas ver el video y así guiarte Como puedes hacer este tipo de transacción ¿Ok? Entonces hasta aquí amigos con este video Espero que realmente te sea de utilidad Y si es así dale un me gusta Suscríbete al canal Comparte con tus amigos en las redes sociales Me despido Mi nombre es Cristian Asto Y te veo en el próximo video Muchas gracias 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 Gracias